...como el día de Celina. Ahora los dejo en compañía de Luis Berg Rodríguez y Pita Surillo. Pues yo recuerdo a Celina como una persona muy juguetona, muy bromista. Siempre que llegaban a Laredo, le gustaba ir mucho a Nuevo Laredo, le gustaba ir mucho al mall. Nomás llegaban y me hablaban. Siempre que me hablaban a la estación de radio, pues disfrazaba su voz en una manera de tratar de caer en su broma. Pero era muy juguetona eso, sí, era muy juguetona, muy bromista. Aparte de ser cariñosa, pero le gustaba mucho jugar, jugar mucho. Para mí fue muchas cosas, Celina. Principalmente de una persona que inició mi carrera, que me dio la oportunidad, me dio la mano, ella y su familia, en entrar al ramo de la música. Así como fue cuando empezamos, entonces pues, a conocerla ya, a conocer a su persona. Es una persona lindísima, que nunca dejó que la fama, que se le estuviera a la cabeza. Siempre muy sencilla, muy humilde, muy humana, siempre una sonrisa en la cara. Como que, pues, no tenía una pena en el mundo. Era feliz siempre con su familia, con su marido, con su trabajo. Y como mencionó Lombardo, también una persona muy llena de vida, siempre muy juguetona también, muy... Me encantaba... Me encantaba siempre, siempre ser, mucho relajo, siempre andar jugando. Una persona, en cierta modo, una de... como yo siento que muchas veces, como no tuvo, siempre fue trabajo, toda su vida, siempre fue trabajo. A veces regresaba, a esa persona infantil, que a veces no pudo tener, porque siempre pudo ir trabajando y a veces le salía a esa persona, una persona muy... como una niña, le gustaba jugar mucho. Para mí fue, pues, también una hermana, trabajé muchos años con ella y... me dio un cariño... incondicional, siempre estuvo, siempre a mi lado, siempre apoyó mi carrera, hasta cuando me salía, estaban unos dinos, un... un momento muy triste para mí, para todos, pero, pues, fue algo que ellas, como yo, como todos, vimos que tenía que pasar y... como quiera, siempre me siguió apoyando y, para mí, siempre lo iba a tener en mi mente, en mi corazón, para mí, nunca, nunca va a morir y... a través de su música, así, viviendo para todos los que la querían. Aparte de ser, este... ser la hermana que nunca tuve, Selena, siempre, tuvo sus pies sobre la tierra, nunca dejó que, el éxito, se le subiera, a la cabeza, porque ella, así como era, este... en el escenario, era... detrás del escenario, era con su familia, era con sus amigos, con su público, y... como dijo Pedro, yo creo que a veces, a la edad que ella tenía, regresaba a su infancia, y, pues, ha dejado una gran tristeza, no nada más, en los medios de la música, tejana, sino que una gran tristeza para todos nosotros, que fuimos muy cerca, ella, una gran tristeza a su público, obviamente, pues, se fue, antes que nosotros, Dios se la llevó, antes que nosotros, y, pues, ella está en mejor lugar, está en mejor lugar que nosotros, yo creo que Diosito había necesitado a alguien que le cantara, las canciones bonitas que, o sea, nos complacían a todos nosotros, y, pues, siempre va a vivir en nuestros corazones, porque para mí, ella sí fue la verdadera reina de la música, tejana. A mí me dio la oportunidad para que a mí me conocieran, pues, nacional, tanto como internacional, cuando me preguntaron si quería yo grabar la carcacha y el, y en vivo, cuando sí he estado interesado y me interesaba, si me interesaba grabar con ella en vivo su disco que ella iba a lanzar en vivo, en corpos, que fue el disco que se ganó un Grammy, y para mí, híjole, no, me sentí muy orgulloso de haber participado en ese disco cuando se ganó el Grammy. Este, pues, desgraciadamente se nos fue muy, muy temprano y no alcanzó a lograr muchas cosas de las que tenía planeadas ella en su futuro, pero afortunadamente se alcanzó a lograr unas cosas como ella siempre quiso, siempre era muy curiosa, siempre era muy dramática jugando así, jugaba a cualquier actriz y todo y nos hacía sus escenas ahí en el bosno, como pretendía llorar o cosas así y porque ella en realidad sí quería, quería actuar y quería ser una artista de cine y pues gracias a Dios que Dios le dio la oportunidad sí le cumplió porque precisamente grabó una película o se hizo una parte en una película este, ¿cómo se llama? Don Juan de Marco, ¿verdad? Don Juan de Marco que si Dios quiere sale, precisamente sale esta semana este y grabó una partecita ahí que pues que bueno que Dios le dio esa oportunidad. Otro de los planes que tenía también era grabar un disco en inglés y lanzarlo al mercado americano y pues desafortunadamente nomás alcanzó a grabar como cuatro temas y pues ojalá Dios quiera los lancen de todos modos aunque nomás son cuatro que los lancen para que la gente escuche lo que se alcanzó a hacer cuando estuvo todavía con nosotros y una cantidad enorme de cosas que dejó toda ella sin poder cumplirlas y pero sí son las cosas pero yo creo que para la corta edad que tenía hizo una cantidad enorme por nuestra comunidad para el nombre de la gente latina en 23 años que muchas veces uno no hace ni en 100 años es que nos dejó muchos recuerdos muy bonitos y nos dejó muchas cosas muy buenas para el futuro y para toda la comunidad hispana de costa a costa y de frontera a frontera ella conquistó todos los mercados y ahora vamos a recordar a Celina como ustedes la recuerdan con un popurrí de sus canciones me gustaría me gustaría tener la oportunidad ahorita para de parte de la familia Quintanilla la familia Pérez y todas las personas que la queríamos darles las más sinceras gracias a toda la comunidad aquí de Laredo Nuevo Laredo donde alcance donde sea que los estén viendo las más sinceras gracias por sus oraciones por todo lo que han hecho por el bello que hubo aquí en el parque de todas las personas las más sinceras gracias de parte de la familia Quintanilla la familia Pérez y de todos en general de Q Productions este de un servidor este que todo lo que están haciendo no se está tomando en consideración y se les agradece bastante yo no más quiero decirles que que la recuerdemos como era una persona feliz con mucha vida que nos dio bastante que recuerda uno su música y este algo que me gustaría agregar rapidito es que van a escuchar muchas cosas yo creo muchos chismes o rumores como los quieran llamar pero es que hay gente que en realidad no se toma cualquier oportunidad para decir cualquier tontería todo lo que quiero decir que Selena fue una persona lindísima y hermosa que no se mereció esto y si oyen algo malo de ella díganles a persona que no es cierto porque ustedes saben el tipo de persona que ella fue y queremos que su nombre siga muy en alto y su música también que viva la tradición de Selena Quintanilla aún Selena no ha muerto y donde quiera que esté ustedes tengan seguro que ella está ahorita riéndose viéndonos con su bonita sonrisa y pues como dijo ahorita Pedro ella fue una persona muy linda muy cariñosa muy juguetona siempre con esa sonrisa muy bonita y que viva la verdadera reina de la onda tejana Selena Quintanilla Pérez de costa a costa de frontera a frontera conquistando el mercado en toda la Unión Americana y la República Mexicana con ustedes desde la ciudad de Formos Cristi Selena en Silo Silo Selena en mi alma y que sigues viva porque nada impedirá que tu recuerdo viva en mí y que cante cada día esa canción que dice adiós adiós mi amor adiós Selena se pide a la comunidad de la música tejana registrar sus firmas para hacer la aplicación y obtener una estampilla postal en honor de Selena Quintanilla favor de pasar a firmar a Casa de Música Guadalupe y al Canal 27 además si gusta mandar algún mensaje a la familia Quintanilla hacerlo a Q Productions 5410 Leopard Corpus Christi Texas 78408 la familia Quintanilla es un público que jamás Gracias.